Muchas gracias, muchas gracias, gracias, muy amables, muchas, muchas gracias con mi corazón, muchas gracias, gracias mi queridísimo Enrique, gracias Miguel Ángel, gracias Adrián, gracias Ignacio, el Vicano, gracias a todos y cada uno de los que organizan, participan, inventaron el premio Platino, muchísimas gracias, felicidades a ellos porque cumplen cinco años, les podría cantar las mañanitas, estos cinco años que cumplen aquí en México y que parece ser que el niño viene muy saludable, porque crece y crece, felicidades de verdad a todos ustedes por los esfuerzos que hacen por conjuntar a toda esta Iberoamérica, aquí en los corazones, en las casas, muchísimas gracias. Cuando recibí la hermosísima noticia de que sería yo distinguida con este premio, gracias, pensé primero que nada a quien tenía que dedicarlo y de pronto se hicieron muchas coincidencias, por ejemplo, quisiera compartir esta, el día de hoy, mi esposo y yo, mi esposo Arnaldo Pinque, estamos cumpliendo 13 años de casados, mi amor, te amo, te amo, gracias mi amor, gracias por ayudarme a caminar estos 13 años de la manita. Pensé entonces que como no solamente me entregan este premio como actriz o como directora, sino como maestra, tenía que dedicarlo a mis alumnos, a mis alumnos que están en todas partes. Cuando recibí como todos los mexicanos la dolorosa y espantosa noticia de la muerte de tres estudiantes de cine, un asesinato del esnable. Y pensé en esos tres muchachos que podrían haber estado plasmando sus imágenes, sus ideas, su pasión en una pantalla. Pensé en esos tres muchachos que significan otros 43 que en Ayotzinapa ya no están. Pensé en otros miles y miles que han desaparecido y que han sido asesinados en este mi hermoso país. Como madre y como abuela envío un abrazo enorme y con mucho respeto a las madres, a los familiares de todos ellos. Como mexicana me uno al enérgico pedido a nuestros gobernantes de que paren ya y que haya verdad y justicia para cada uno de ellos. Como ser humano, como ser humano lamento profundamente que todos nosotros nos hayamos perdido la posibilidad de ver una película de ellos, de disfrutarlos, de verlos, de ver qué querían decir en las pantallas. Pero ya no están. Ya no están. Por eso, con más ahínco, con más vida, con más energía, dedico este premio platino a los alumnos que ya no están, por supuesto. Pero también a los que están y pisan fuerte. Alumnos de la Adriana Barraza, que en Estudio es para ustedes, para cada uno de ustedes. Alumnos de la red iberoamericana, de escuelas de actores a los cuales pertenecemos, con sus actores en España, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Portugal, en Italia, a todos ustedes va a este premio. Porque el día de mañana, muchos de ellos, cuando ya no estemos algunos de nosotros, estarán festejando un premio platino aquí sentados, en el lugar de algunos de ustedes. El día de mañana, ellos habrán presentado sus películas, habrán aplaudido, habrán recogido este premio. Porque efectivamente, ellos son nuestro futuro. Y tenemos que cuidarlos, llamarlos y protegerlos. Y termino con una frase que le escuché, decir al profesor Sergio Jiménez, durante décadas, a nuestros estudiantes. Quien no tiene fuerza para sostener un sueño, no tendrá fuerza para sostener su vida. Muchas gracias. Aplausos